¿Qué significa este espacio, el aeropuerto de Chimoré, el trópico de Cochabamba y por qué se hace esta convocatoria? Aquí le mostramos un resumen. En la localidad cochabambina de Chimoré, inicia la campaña electoral del MAS. Tiene un alto valor simbólico porque en la década de los 90, allí había una base militar estadounidense. La base militar extranjera fue instalada en 1996, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas. Con el pretexto de combatir el narcotráfico mediante la erradicación forzosa de cultivos de coca. Sin embargo, también tuvo el propósito de tomar el control geopolítico de la región. El gobierno de Goni y el de Estados Unidos, a través de su embajada, pretendieron ocultar la existencia de dicha base. Pero tanto los habitantes de la zona como la prensa dan testimonio sobre aquel lugar con acceso prohibido a los bolivianos y cuya sola existencia causaba pánico entre los campesinos. En julio de 1996, el entonces dirigente cocalero de las cinco federaciones del trópico, Evo Morales, denunció en el diario Opinión la existencia de esa base militar, desde la cual Estados Unidos quería el control político de toda América Latina. Sin embargo, la información fue desmentida por el ministro de Defensa, Jorge Otasevich, y por el director operativo de Humopar, quien afirmó que no existía ningún grupo militar de Estados Unidos en la región. En agosto de 1996, el director de la CIA, John Deutch, declaró tras una reunión con el presidente Sánchez de Lozada y los ministros de Relaciones Exteriores, Antonio Araníbar, y de gobierno, Carlos Sánchez Versaín, que canalizaría recursos para la lucha contra el narcotráfico en Bolivia y que creía que en Bolivia había terrorismo. Esta es una parte de la historia de la injerencia imperial en Bolivia, con el objetivo de dominar nuestro país en lo político, económico, social y cultural, y que tuvo como resultado que Bolivia sea un país con extrema pobreza y sin soberanía ni dignidad. En cambio, hoy, el Chapare es territorio soberano, donde además de haberse reducido las plantaciones de coca, se ha diversificado la producción con productos como el palmito, miel y frutas tropicales. Ese es el escenario en el que miles de personas se reunirán en el aeropuerto de Chimoré para el inicio de la campaña del movimiento al socialismo, por el significado que tiene ahora el trópico de Cochabamba, un territorio soberano.